La Consejería de Fomento tiene competencias en materia de vivienda y, entre ellas, competencias también en materia de rehabilitación sobre las que esta consejería está trabajando. Dar soluciones a los problemas de los migrantes es una cuestión que hay que abordar desde una perspectiva global. El conjunto de las administraciones, de las instituciones, la Junta de Andalucía, pero también es competencia del Estado, como usted misma conoce, de los ayuntamientos y de las diputaciones. En ese camino tenemos que avanzar, basado en la coordinación y en la puesta en común de actuaciones, actuando y trabajando para mejorar los problemas de los andaluces y también los problemas en materia de vivienda. Desde la consejería que dirijo se han reactivado programas, también se han tomado medidas importantes, puesto que la situación que nos encontramos fue desastrosa, reactivando ayudas para la rehabilitación de viviendas, en el diseño del nuevo plan de vivienda para vertebrar toda la política, introduciendo actuaciones destinadas a paliar el problema de infravivienda, también para hacer frente a esa escasez de viviendas en régimen de alquiler que usted hacía mención y en colaboración con los ayuntamientos, porque es esencial. Informarle también, señoría, aunque no es de mi competencia, que la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias ha aprobado recientemente la convocatoria de ayudas para programas en materia de políticas migratorias. Usted conoce que cuenta con dos líneas de actuación. La línea 2 tiene como objetivo proyectos que contemplan la financiación de infraestructuras y equipamientos básicos destinados a la atención de trabajadores inmigrantes temporeros que se ubiquen en las zonas en que se desarrollan campañas agrícolas. Coordinación, colaboración entre todas las instituciones es fundamental, lo hemos dicho ambas, pero también superar de una forma integral esta situación es obligación de todas las instituciones. Muchísimas gracias.